Hola que tal, bienvenidos a este video nuevo de Coto de Lobos. Vamos a empezar ya con el proceso de cría de un pastor alemán y que empieza desde la selección de los mismos. Este blog lo estoy montando y lo estoy llevando para todos los amantes del pastor alemán que llegan a la raza de nuevos. Yo conozco creadores, excelentes creadores en España, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en México, en Argentina. Y a todos los aprecio y los respeto y los admiro porque de todos, de todos he aprendido muchas cosas muy valiosas. Pero este blog no es para ellos, lo siento. Este blog está hecho no para los especialistas que realmente creo que no necesitan de mí para ser mejores de lo que ya son. Yo tengo muchos años creando pastor alemán, tengo muchas experiencias. He tenido momentos de cría muy abundante, todos caemos en una época en nuestra parte de criador en el que tenemos éxitos y la demanda de perros llega. Y yo llegué a sostener más de 27 hembras en producción y digo producción criticándome a mí mismo porque realmente caí en esa mecanicidad de la venta de perros de la cual afortunadamente ahora he salido por bien de la misma raza. Porque soy un convencido de que para crear pastor alemán hay que crearlo de tipo artesanal y desde casa. Bueno, esto fue un comentario que quería hacer porque este blog es para todos estos amigos que llegan como un día llegamos todos, todos los creadores llegamos así sin saber nada y debemos empezar desde cero. Este blog es para ustedes y lo primero que quiero es que ustedes si ya tienen un pastor alemán o lo están por comprar o ya lo están viendo no caigan en los errores que yo caí y que muchos han caído y que veo que reiteradamente a mi correo electrónico me llegan preguntas de amigos que gentilmente me escriben preguntándome que cómo hacen para saber si su pastor alemán es de raza pura o no y realmente eso es para la gente por decirlo de alguna manera de la gente común que no sabe sobre el pastor alemán y sobre los procedimientos de registro y de diagnóstico de paternidad a través del ADN pues lo más seguro y práctico es pedirle al creador un pedigrí. Ahora en esta entrada les voy a presentar un pedigrí de un perro alemán que formó parte de mi criadero. Es un perro, ahora ven ustedes ya el pedigrí. Es un perro que importe de Alemania los perros legalmente importados y que en Alemania se registra su exportación se otorga un documento por el BDH alemán que vendría siendo como la Federación Canófila en cualquier país o el American Canar Club dependiendo del país donde estén o el libro de orígenes español, etc. El BDH es el de Alemania y expide un documento de exportación, en este caso es el número 6723 del perro Aaron von Murthal que ahí vemos su número de pedigrí y tiene todos los datos a quien fue vendido. Alemania registra quien tiene ese ejemplar que es un hijo de la Sonevenberg, que es un bueno, fue Sieger en 1997. Ya dentro pasando esta hoja tenemos la carátula principal del pedigrí en el que vamos a ver que es expedido por el club de crianza, el Verein für Deutsch Schafferhund, en mi mordido alemán pero ahí es la sociedad del pastor alemán. Este es su certificado de pedigrí en el que viene su nombre, viene su sexo que en este caso es ruda, el macho, viene también su color que es un negro cobre con marcas, su fecha de nacimiento y el creador que es Cruz Meyer. El lugar donde nació viene una consanguinidad muy simple y directa con Uram Vestigeland y Palme Vestigeland y sus hermanos. En la parte inferior ya viene su número de su pedigrí también, la fecha, las firmas y los registros. Dentro del pedigrí cuando lo abrimos pues ya podemos ver los datos del padre, en este caso Lasse von Nevenberg, su descripción del raport descriptivo de su padre, vemos a su madre y vemos todo el pedigrí que en este caso es un pedigrí rosa. Un pedigrí rosa es el pedigrí que es otorgado solamente a las crías de la mejor calidad que hay en Alemania. Y aquí viene su sello de libre de displasia, esta calificación de diagnóstico normal por el Real Club Español de Perros de Pastor Alemán. Le da esa calificación una vez que lo ha revisado y ya en la parte posterior pues viene su sello del Real Cepa, viene también las transferencias, en este caso Cruz Meyer se lo vende a Miguel García López en Madrid y después me es vendido a mí su servidor Rubén Borja en México y este es un pedigrí. Aquí vamos a ver ahora, ese perro si tuviese coaching habrá que llegar junto con su pedigrí este documento en el cual los jueces de crianza en Alemania lo revisaron para darle su cura y obviamente también darle su care class de primera calidad. Ese es el coaching, si el perro tiene títulos de trabajo pues deben de venir con sus cartillas en el cual vienen dentro todas las calificaciones y los grados que aprobó. Por ejemplo aquí tenemos de otro perro que yo tenía, que era un hijo de Jagun Noricum, un mítico en el pastor alemán Jagun Noricum y aquí en este cartilla de trabajo podemos ver quién le hizo las pruebas, con qué calificación y si lo aprobó y nuevamente sus diagnósticos de libertad de problemas de cadera. Estos perros cuando llegan a su país deben ser revalidados, por ejemplo aquí les voy a presentar otro pedigrí de un perro importado de España de la Real Sociedad Central de Fomento de las Razas Caninas de España, un certificado de inscripción en el libro de Orígenes Español que también forma parte y es miembro de la Federación Cinológica Internacional. Ya en el interior pues vemos la genealogía, aquí dice exportación, pedigrí de exportación porque lo traje a México un nieto de Odín von Tammeizan. Bueno, este es un pedigrí español, también con sus títulos de transferencia y sesión de propiedad. Todos esos documentos deben ser revalidados en su país. Para el caso de mi país que es México, esto debe ser revalidado en la Federación Canófila Mexicana que es miembro federado de la FCI, Federación Cinológica Internacional, aquí vemos el pedigrí del mismo perro alemán que estábamos hablando, Arón Bonmurtal, donde ya viene en el certificado internacional de pedigrí porque la Federación Canófila tiene diferentes categorías de certificados de pedigrí, el certificado de pureza racial, el certificado genealógico y el certificado internacional de pedigrí, que es la calidad de exportación. Aquí vienen igual, el padre, Lazo Nevenberg, viene la madre, viene el propietario y viene también su número de microchip que les es instalado. Es muy importante que cuando adquieren un ejemplar, procuren tener un ejemplar que esté registrado ante su federación y por un creador profesional. Aquí pongo mi credencial de la Federación Canófila Mexicana y pues para iniciar esto es lo que ustedes necesitan, esto es lo que hay que cuidar, que sus perros tengan un pedigrí completo y de ahí ustedes ya empezaron con el pie derecho porque es la manera que tienen de saber, demostrar y certificar la pureza racial de su perro. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente para hablar un poco más. Ya empezamos con el pedigrí, vamos a hablar un poco de líneas de crianza. Rubén Borja se despide y nos vemos en el próximo.